El primer tiempo, amigos de Gol Perú, lanza a Contoyanis, se va moviendo Vidales, se escapa para contarle que empieza a correr un viento inusual aquí en el Garcilaso de la Vega, Marcio Valverde anota su cuarto tanto con el elenco de Real Garcilaso. Lo va a jugar, en salida, Real Garcilaso, con el nombre de los tontoyanis, Vidales, ahí aparece Vidales. Ahí lo fue a la universidad. Compañeros, sigue hecho. Después de la jugada, se viene, se viene y viene. Primera división, y sacó muchos jugadores. Germán Carti, jugó Dolorier ahí también. Bernalos, Chacón, Chacón, Bernalos. Herrera, para buscar el perfil izquierdo. El parante izquierdo de Viana, le quita la posibilidad del 2 a 0 al equipo local. No, José Mendoza no dirá. Buena transición, avanza Mena, la explica demasiado. Grande, el riesgo técnico defensivo de Contoyanis. Viene por aquí, Céspedes. Bayón, bien con Céspedes. Pasa Céspedes, toca, viene abajo Contoyanis. Carlos Lobatón, la cuida, Lobatón, buscando la falta. A ver si le pone velocidad a Velarde. Busca por el medio, Velarde. Buen retorno aquí de Contoyanis. Demoran decidir. Para combinar con Guti, que ya lo vea. El Gato Cuba, va el Gato Cuba. Pinzolari, el Gato Cuba, va Rodrigo Cuba. Buena marca. La perdiendo las posibilidades. Ataca Muni, la pica demasiado. Moreno abajo, seguro Contoyanis. Otra vez para que pueda. La respuesta de Contoyanis. Le quedó a Pacheco, Germán. Pacheco, parado. Le queda a Ramírez. Le queda otra vez a Germán, lo requier. Pacheco, parado. Es la característica del juego que tiene el equipo de Martínez. Menota larga, la vamos ya. La van a... Tocando Canales, va la San Martín. Lanzó Canales arriba para buscar a Rakovich. El rebote, la busca Río. Defendió de esta manera Marcio Valverde. ...y también se va a perder el partido frente a Melgar, aquí en Lima el próximo sábado. El despeje de Benincasa. Lampros con Toyani. La venezolanda de Rengifo. Abajó la pelota con golpes de cabeza. Ramú hasta todavía no participa. Como lo sabe hacer. Sale Contoyanis. Y aquí está Contoyanis. Falta... ...campo. Con Coco Saavedra. Ramiro Rodríguez. Para todos sus hogares. Y a través... Adelante Contecada. Con ventaja para Lampros Contoyanis. Bien Contoyanis. Con intermedio de Contoyanis. Aquí está Lampros. Levantó muy bien la pelota Contoyanis para pasar. El espérico siempre por alto por aquí buscando... Así que ya está listo. Estamos viendo el poquito. Nutah. Tapas. 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 Y ya está listo. Todo al año. Utapas. Toma. Ase. Ti. Toma. Todo al año. Gracias por ver el video.